Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Error de la historia. Crece tensión entre Milley y Maduro. El presidente de Argentina remitió contra el mandatario venezolano y lo calificó como socialista empobrecedor. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente argentino Javier Milley replicó desde Suiza la descripción de error de la historia que le había dedicado su par venezolano Nicolás Maduro a quien calificó como socialista empobrecedor. No esperaba semejante elogio. El socialista empobrecedor de Maduro diciendo que soy un error histórico en América Latina confirma que vamos por el buen camino. Viva la libertad. Así publicó Milley. El ultraliberal Milley llegó a Suiza para participar hasta el jueves del Foro Económico Mundial en Davos. No aspiro a que rectifiques, pero sí que te llegue este mensaje de que estás equivocado. Eres un error en la historia de América Latina, Milley. Un error factual en la historia de Argentina, se ha dicho Nicolás Maduro. Durante la campaña electoral que lo llevó al poder, Milley utilizó repetidas veces a Venezuela como el ejemplo contrario a lo que proponía para la Argentina. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El colmo de los colmos. No podía irse liso. Nicolás Maduro, por mentiroso, alguien, alguien le hizo una mala jugada. Oh, cuidado, cuidado. Y fue por cuestión de auto, 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 degradación de los elementos naturales de aquel brebaje que le llevaban que Dios lo castigó porque Dios castiga sin palo y sin rejo. Vamos a la patilla, venga. Aquí está. Maduro paró su discurso. Tras atragantarse con un buche de manzanilla, piche, dice él que hasta lo mareó. Maduro, Maduro incómodo, incómodo, dijo que le cambiaron su taza de malojillo por la del líquido que le condicionó seguir con su alocución porque él estaba de malo tomando malojillo y luego le dieron supuestamente una manzanilla, piche. Ahí está el video que solamente es como arranque para la corona, la guinda, la guinda del postre del día de hoy. Ahí está. Pero ¿cuál de los dos es? Dale a uno de esos, a ver. Dale a uno de esos, a ver. Recordemos, fue consolidar el crecimiento económico con igualdad. La llamamos línea estratégica número uno. No se sabe feo, ¿vale? ¿Qué es esto? Fea, está fea, horrible. Me disculpa, pero me la tomé así. ¿Qué? Horrible, vale. Está podrido. Venga, venga, está podrido. ¿Usted sabe qué era lo que estaba podrido? Lo que estaba podrido es roli, tranco, es mentira. Crecimiento económico con igualdad. Con igualdad. ¿En serio? Maduro. Ahora, fíjense, mostraron hasta la saciedad hoy a Alex Saab, sí, el testaferro de los negocios torcidos presidenciales de la dictadura. El que ahora pretenden mostrar como un santo, ya hoy tiene nuevo cargo. Como si el hecho de que haya contado con la gracia para un intercambio del presidente Joe Biden, una suerte de indulto o no sé qué carrizo de figura fue lo que privó ahí, para su liberación, oíganme, hubiera limpiado o hubiera demostrado que él no lavó dinero por más de 350 millones de dólares, ¿no? Producto de los negocios con el Fondo Global de Construcción. Que ni siquiera formaba parte de ese lavado de dinero. De los recursos podridos con el tráfico, con el hambre de la gente a través de los CLAP. Hoy lo han premiado. Lo han premiado. Y esto constituye que lo que antes hacían calladito, ahora lo van a hacer por la calle del medio. Porque total, ya él es el presidente de un centro de negocios, de inversiones. Venga usted a saber, ¿ah? ¿Qué rédito están calculando pueden tener de todo esto? Como si la gente realmente, en vez de vergüenza, sintiera orgullo en Venezuela. ¿Sentirán ellos? Ellos, la cupulita. Bueno, vamos a esto, vamos a esto. Impacto Venezuela presenta el momento, ¿no? Nicolás Moduro aprovechó su memoria y cuenta 2023 para designar a Alex Sap como nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela. Venga. Y anuncio el nombramiento de Alex Sap Moran como nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela. Para que él con su experiencia ayude a nuestro país a traer las inversiones y a traer la fuerza económica del mundo. Alex, confío en ti plenamente. Nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela. Centro de Inversiones Productivas de Venezuela. Eso me imagino yo que era lo que conocíamos nosotros en tiempos pretéritos como el Fondo de Inversiones de Venezuela. ¿Ah? Eso que en la investigación más reciente de Armando.info dicen constituyó una masa de más de o de cerca de 60 mil millones de dólares que administró a su antojo Hugo Chávez y después la cosa siguieron por el mismo Redil, ¿no? que fueron a parar al saco sin fondo de la corrupción. Bueno, los fondos realmente eran los bolsillos de estos tipos, quién sabe en cuántos paraísos fiscales, ¿no? Van a redundar estos nombramientos o el nombramiento de Alex Sap en algo bueno para Venezuela. No, 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 no. Mira, vamos a lo de Abogados Venezuela. La cuenta de Abogados Venezuela. Presten atención. Todo lo que está en ciernes porque en Colombia tiene cargos pendientes Alex Sap. En Ecuador tiene cargos pendientes Alex Sap. Y hablando de Ecuador, hay un asunto sumamente importante aquí como para corroborar. Lo destaca así la cuenta Abogados Venezuela. Comandante de Ecuador, alias Fito, está en Colombia esperando para cruzar a Venezuela con protección de Alex Saab. Fito asesinó a Villavicencio a petición de Correa y Saab, ahora Maduro, lo protegerá. Lo protegerá. Lo protegerá. Sacan aquí por recuerdo una publicación de la revista Semana. Vamos a verla, vamos a verla. Vamos a ver desde cuándo se hablaba de Alex Saab y en qué casos indican a Alex Saab de estar involucrado. Como para imaginarnos que pueda ser el hombre que se relacione con todo el mundo, con todo el continente, para traer inversiones. A ver. Podría haber sido el próximo presidente de Ecuador, pero lo mataron. El asesinato del candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio, además de conmovedor e indignante, es un hecho grave para la región. Apenas faltaban 10 días para las elecciones en ese país. No tengo nada que perder, Carlos. Sí, puede perder la vida. No tengo nada que perder. Esto pone en jaque la democracia en Ecuador. Y prende alertas en América Latina. Villavicencio era candidato por el movimiento de centro derecha Construye. Fue un periodista y político valiente, autor de numerosas denuncias entre esas, contra Alex Saab y sus nexos con el régimen venezolano. Hace poco también había pedido investigar a Raisa Bulgarín, una política ecuatoriana salpicada por el escándalo de Nicolás Petro y cercana a Rafael Correa. Bulgarín es candidata a la asamblea de ese país y pareja de Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro. Es decir, es decir, que aquí hay un trompo enrollado de dimensiones inimaginables, ¿ah? Porque llevan a juicio al hijo de Petro, porque Alex Saab, porque, en fin, Alex Saab incluso, bajo la óptica del propio Gustavo Petro, y es lo último que les voy a colocar en el programa de hoy, vamos a ver lo de César Moya, ¿no? ¿No? Está valorado de este modo, como capo de capos, ¿cómo puede ser, oíganme, un eficiente presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela? Ah, bueno, claro, porque no es de Venezuela, es de un régimen criminal, que bien lo tiene entre sus más preciados alfiles. César Moya, por favor, César Moya, aquí está, lo dijo Gustavo Petro, Alex Saab está ligado al narcotráfico, es colombiano y fue un empresario astuto que jugó con el hambre de los venezolanos como muchos. Apenas un extracto, los primeros segundos de esta publicación. Adelante. Alex Saab es colombiano. No he querido meter, yo ni conozco, yo tengo unas ganas de meterme en ese tema, pero Alex Saab viene a ser de lo mismo que es el Ñeñe, que es el Turquizaca, que es la gata, en una fase más moderna, más multinacional. Por lo de multinacional, le valga que le han nombrado presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela. Pero para Gustavo Petro es igual que el Ñeñe, igual que el tuerto Isaaca, igual que la gata. Y saben que son todos ellos, mafiosos, terroristas, ligados al narcotráfico y absolutamente cundidos de corrupción. Qué bien, que muestran lo que son, que hagan fiesta y celebren bastante los Maduro y los Saab. Sobre todo Camila, prófuga de la justicia, a quien también ensalzaron hasta decir basta en esa sesión de mentiras y cuentos de hoy, Nicolás Maduro. Llegamos al final, amigas y amigos, y algo de lo que dijimos aquí, los perturbó, respiren profundo y... Pásenla bien. Pásenla bien. Hasta mañana con el favor de Dios. Gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana.